Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, mi nombre es Tupi Yonatan Y en vez de que te estoy muy pero muy feliz Porque hoy gente vamos a estar relacionando a una de las canciones de Kimberly Loita Que se llama No Te Haste Loto, que se llama la canción que sacó Kimberly Loita Y la tengo que decir gente que obviamente este video lo sacó Kimberly Hace muchísimo pero muchísimo tiempo lo sacó Pero obviamente yo no he relacionado a este video Así que va a ser mi primera vez que voy a relacionar al video de Kimberly Loita Así que hola gente, espero que les guste muchísimo este video Y ya comentemos Hola gente, ya regresamos y les digo que si ya tengo la canción de Kimberly Loita de No Te Haste Loto Así que hola gente, ya vamos a comentar Si los celos fueran oro serías millonario Con estas manías, papi, ya me estoy cansando No hagas caso si te dicen que ando con fulano Yo te pregunto pa' qué me celas Yo estoy pa' ti, no estoy pa' cualquiera Y él me dice baby, haz lo que tú quieras, me voy un segundo y me cela Y él me dice baby, hazlo a tu manera, se enoja conmigo y me cela Te creas chuto Pero es más fácil cambiar un nombre por otro Cambiar de sifo no seas tan bruto No seas celoso, te ves mi pierna y mi amor, pero ya No seas celoso Y con mis amigas no hagas celoso Y aquí te sacará de maloso Si soy coqueta, solo es por gozo No seas celoso Y con mis amigas no hagas celoso Y aquí te sacará de maloso Si soy coqueta, solo es por gozo Si los celos fueran oro, serías millonario Con estas manías, papi, ya me estoy cansando No hagas caso si te dicen que ando con fulano Yo te pregunto pa' qué me celas Yo estoy pa' ti, no estoy pa' cualquiera Gente, les tengo aquí, estoy que está increíble El video de Kimberly White, está muy pero muy increíble Gente, no tengo palabras, gente Está muy pero muy increíble la canción de Kimberly White Gente, no tengo palabras, gente Estoy listo, prendido por el video Bueno, gente, te vamos con el video No seas celoso Y con mis amigas no hagas celoso Y aquí te sacará de maloso Si soy coqueta, solo es por gozo No seas celoso Y con mis amigas no hagas celoso Y aquí te sacará de maloso Si soy coqueta, solo es por gozo Si los celos fueran oro, serías millonario Con estas manías, papi, ya me estoy cansando No hagas caso si te dicen que ando con fulano Pero yo te pregunto pa' que me celas Yo estoy pa' ti, no estoy pa' cualquiera Ay, 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 ay Ay, 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 ay Guau Buena gente, ahorita volvemos Bueno gente, ya les estamos Y les tengo que decir que obviamente No tengo palabras, gente Por lo que viste, estaba muy pero muy increíble la canción Obviamente, en serio, estaba muy pero muy increíble Entonces, en serio No tengo palabras, gente Le doy un gran colatón a este video Y muchísimo like Porque obviamente me gustó muchísimo el video musical Y buena gente, ahorita volvemos Buena gente, espero que te haya gustado muchísimo este video Y si fue así, quieren que haga más diferentes Si tú quieres tener a mi canal que te pilló tan Dale a botones tú que te metes en la campanita de notificaciones Y también dale muchísimo para muchísimo like este video Para que mi canal diga que le siento con muchísimo amor Muchísimo cariño Y buena gente, espero que te haya gustado muchísimo este video Yo soy tu payanotas Y les voy a darle muchísimo para muchísimos retos Los quiero mucho, gracias Adiós